La Clínica Médica Hiperbárica de Estepona ha celebrado su aniversario con un evento en el que usuarios y amigos han acompañado a Alexandra Licintuña, directora y fundadora del centro. Un evento que se celebró en la renovada Avenida España, donde se ubica la clínica, y que contó con la presencia del alcalde de Estepona como invitado. Me recuerdo perfectamente hace una década, justo una década, cuando conocí a Alexandra y también a su marido, su hijo, nos plantearon este proyecto y, por supuesto, en el primer momento tuvieron apoyo decidido por parte del ayuntamiento. En aquel momento teníamos claro que nos gustaría que esta zona, Estepona, pero todo el resto de la Costa del Sol, fuera la ciudad sanitaria del sur de Europa y que se convirtiera en un lugar no solamente de ocio, de descanso, de vacaciones, de playas, sino que fuera un poquito más. Estepona se convirtió así en la primera ciudad de la Costa del Sol con una clínica especializada en medicina hiperbárica, un centro pionero que atrajo a numerosos pacientes de toda España. Alexandra ha dedicado estos diez años de su vida a este proyecto, que puso en marcha junto a su marido, fallecido en 2023. Fue un proyecto que nació del corazón. Si hubiera sido, yo creo que recapacitado y eso me lo hubiera planteado, pero yo necesitaba que mi marido estuviera bien, que me acompañara y que se recuperara. Esta celebración la hago un poco en honor a él porque le gustaba mucho todo esto, celebrar todo, cumpleaños, aniversarios, y yo sé y siento que está aquí con nosotros. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado las obras estas que luego ha quedado un paseo bonito, precioso, la gente viene, entra, pregunta, para el negocio ha sido muy bueno. Con la experiencia vivida, la clínica hiperbárica de Estepona se ha convertido en un referente en la Costa del Sol. Gracias a todos mis amigos, mis pacientes, mis clientes, mis amigos ya, porque llevan conmigo muchos años y siguen aquí. Ana Pipi para mí es, aparte de lo que conseguí y logré con mi marido, de recuperar su calidad de vida y de que no viva conmigo 11 años más, con muy buena calidad de vida, gracias a la medicina hiperbárica. Ana Pipi es otra de las pacientes, clientes, que lleva conmigo 8 años, empezó con 6 años, una niña con una parálisis cerebral, le falta oxígeno, riego sanguíneo al nacer, y ahora está caminando. O sea, quiero que la vean porque es un claro ejemplo de todo lo que la medicina hiperbárica ha conseguido y le está consiguiendo. Un proyecto familiar que desde el año pasado cuenta también con el empuje y la ayuda de Cristian. Quiero agradecer en especial a mi hijo Cristian, que este año, que ha sido difícil, como os he comentado, él ha estado ahí conmigo. Ha dejado Madrid, ha dejado su vida y me ha estado apoyando y me está apoyando. De verdad, muchísimas gracias. La fiesta de aniversario cierra una década y abre nuevas expectativas para este proyecto médico que continuará ayudando a quien lo necesite en Estepona. Gracias.